Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. La fecha 14 de la eliminatoria dejó a Argentina con pie y medio en Brasil, a Colombia con el cupo en la mira, a Uruguay y Chile resucitados, y a Bolivia y Paraguay fuera de la pelea. Aquí está la película de la eliminatoria. Colombia quedó cerca, muy cerca de regresar a una Copa del Mundo, y lo que parecían problemas de movilidad fuera del estadio se aguó con la fuerte lluvia. En el Metropolitano hubo hasta una pasarela canina, piedra de felpa en la tribuna y el animalazo del gol en la cancha. Con Bebé a bordo, la esposa de Parcao se refrescaba, pero también sufría. Sí, en el penal estaba sufriendo, pero bueno, nada. Y para parar de sufrir, su perteo dijo presente con un golazo, mientras su espina respondió en el arco y Colombia ganó 2 por 0. El festejo de Peckerman nos confundió. Aún no estamos clasificados. Estamos con un paso todavía, pero lo vamos a pelear, tenemos un buen año en equipo. El quinto Mascherano con un puntapié atacó al conductor del carrito ambulancia. Quizás el exceso de velocidad molestó al argentino. Lo que no molestó a los gauchos fue el empate 1-1, mientras Messi hacía esfuerzos de altura para recuperarse. Uruguay resucitó con su triunfo en Venezuela. La minotinto se manchó, más que por la sangre de Rosales, por la derrota 1 por 0 que lo sacó del repechaje. Por eso, saltó el maestro Tabárez. Y chi, 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 le, 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 goleó a Bolivia. Llegó 21 puntos y está en la pelea de la clasificación. La eliminatoria suramericana emociona sufrimientos y gozos porque aún se reparten los tiquetes que dicen Brasil 2014.